bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a darle continuidad a nuestra serie aquí en ETC2 y bueno volvemos a los trabajos volvemos con el fusca y vamos a seguir facturando porque tengo novedades ya estamos cargados con su citroen c4 como verán el camión sigue totalmente igual a como cuando yo hice la restauración de él así que bueno llegó la hora de expandirse un poco estuve haciendo algunos trabajos y bueno estoy con un poquito de dinero y ya tengo un equipo en mente y lo tengo visto y ya está casi comprado así que ya les voy a comentar un poquito ahora cuando entre la cabina pronto como les dije vamos hacia floripa tenemos casi 200 kilómetros déjenme encender el de fusca porque hace tiempo que no que no traíamos aquí que no aparecíamos estamos un poco perdidos pero bueno vamos volviendo de a poco metiendo marcha tenemos unos 7 horas para llegar así que estamos bien vamos vamos con 12 toneladas y bueno les comento tengo un camión visto tengo si es un equipo es un conjunto está casi 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 comprado así que lo voy a estar viendo lo voy a estar yendo a ver ahora cuando finalicemos este viaje y de seguro ya si cuadra yo pedí una se ofreció una platita un poco menos si agarran va a ser probable contado en fin no voy a pedir préstamo al banco ni nada y bueno no es un cambio usado obviamente estamos hablando de es un titán han sido lo que es la gama fusca este unos motivos que económico el trabajo que va a hacer tampoco es muy bueno sin saber va a andar con peso pero espero que éste verdaderamente no me defraude verdaderamente no me defraude como me pasó con este que tuve que me enteré el remolque de comprar este este para llevar autos que bueno el trabajo está para él está bien ahora así que bueno este camión no lo voy a vender el equipo continúa voy a contratar un empleado que bueno tengo que ver más o menos ahora quién puedo contratar pero eso es cosas menores como les decía si bien equipo nuevo si ya cierro negocio el próximo vídeo que aparezca aquí ya vamos a estar viajando en el nuevo coche yendo a buscar el seguro lo vayamos a buscar le voy a mostrar bien dónde está la ciudad tenemos un par de kilómetros para hacer como le dije estamos terminando el destino ese es floripa en este momento si me formar un poco más si me dan algún algún otro trabajo algún otro flete para esa zona bueno obviamente me sirve y si no veré de cómo sigo hasta ahí pero en fin la idea es esa ir en búsqueda de ese nuevo camión para ampliar un poquito más la empresa para que no están teniendo nada está llegando justo a este vídeo bueno lo recomiendo primero que me hagan bienvenido explico por arriba más o menos es una estamos una serie una serie de lo que tendrá ser un poco la vida real traída a un juego y en fin este dentro de los parámetros del juego vamos a ver qué podemos hacer que podemos simular vean ser los capítulos anteriores no llevo muchos capítulos porque es una serie que le da mucha continuidad por motivos de que mis tiempos son a veces pocos ahora tienen un poquito más y porque bajó un poco el tema de mi trabajo tiempo más tranquilo llevo más temprano y me da el tiempo de sentarme a editar porque estos vídeos llevan bastante edición sonidos etcétera y bueno ya sabes cómo es entonces bueno no sé cuántas veces por semana voy a poder traerla voy a intentar al menos una vez semanal traer esta serie una de una o dos veces traer un poquito lo que es esta serie porque hay mucha gente que le gusta mucha gente que me la pide en fin déjenme ver cómo me puedo organizar vamos a seguir obviamente con trayendo la serie seguimos avanzando comprando más vehículos no están a ver no está mal el camión por lo que vi no está muy mal algunas cositas que otra para hacerle donde obviamente bueno está con chantas originales dio bien descubiertas pero no déjenme avanzar un poquito en el próximo capítulo o el otro no sé cuando podamos ir hasta ahí como les dije pues eso les voy a presentar vamos a ir a verlo y bueno vamos a ver si puedo cerrar el negocio es un titán como el trabajo que hacía ese camión en el momento el trabajo que es ese camión trabajo tranquilo yo no es mucho lo quiero él está enganchado trabajo no le decían que está enganchado trabaja mucho en la zona y esa por la parte de la ciudad y todo lo que san pablo bueno se mueve sale de la región 2 x 3 meto un nación se asa esas cosas pero en fin van a levantar seguro que les va a gustar y bueno déjenme déjenme que dejó un poquito con la intriga y y vamos viendo a ver a ver qué les va apareciendo obviamente algunas modificaciones vamos a tener que hacer está muy original muy original pero bueno si logramos hacerlo con este porque no lo vamos a lograr hacer con otro es ingreso de dos camiones así que cuestión de hacer viajes y pero ahora futuro que le podemos hacer la idea mía obviamente si creciendo abajo con camiones usados a poder llegar algunas caña en un volvo gustaría comprarme un cargo antes de llegar a eso ir escalando a poquito comprar un cargo o eso obviamente crecer 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 está bueno ver bueno si llegó el momento de vender camiones para comprar 0 kilómetros bueno es hacerme alguno para comprar un equipito 0 kilómetros como le dije llegar a un es caña llegar a un volvo ya estaré algún marcedes estaría más que contento por una que a futuro veremos policía rodoviaria pero ni están afuera se ve que están en la de ellos muy tranquilos mejor bueno vamos a ver un poquito el fucca hace tiempo que ustedes no lo ven si este si queremos no tiene muchas ganas de moverse como les digo la gente no entiende que la senda izquierda es vía rápida y la derecha para los que les gusta pasear en este caso no pongo haciéndome loco llevo mucho dinero ahí atrás si pasa algo va a ser descuento para mí va a ser menos plata del flete si puedo meter marcha un poquito para apurar si no sentía las luces ahí va a tomar multa temprano van a ver que vamos vamos a poder si llegamos al acuerdo de ese camión vamos a rodar por unos lugares que yo sé que a ustedes les va a gustar andar por eso a ver que les va a gustar vamos a rodar día y noche hay que darle a pleno en este de 2020 vamos a ver cuánto podemos avanzar en la serie a ver tenemos parte de esta serie está la serie farming también que bueno vamos avanzando mucho más adelante mucho más adelante pero a lo largo de este año podemos hacer crecer un poquito más esta vamos bien vamos bien tienen ideas tienen ideas lo bueno que ustedes me generan sugerencias porque a veces yo mis ideas se me terminan y no sé qué hacer pero con idea de sugerencias todos me facilitan un poco más y obviamente me ayudan a crear el contenido más fácil más más rápido y no pierdo tanto tiempo en el pensarlo y intentar elaborarlo ya saben normal mío este camión siempre les va a rascar la caja así que esto va a continuar y está que va y va aquí se ha pisado 100 kilómetros que tenemos cerrarnos en breve y ¡Gracias! wow ya tenemos 46 kilómetros para destino estamos casi casi llegando estamos bien de hora y todos Él es medio lento, pero una vez que enganchaba iba a ver. Ya se va viendo la ciudad, es una ciudad que está bien lindo, miren aquí el puente, se conocen muchas cosas lo que tiene que es escape directo, ay dios, él suena y sueña. Aturde la oreja, esa es la realidad, eh. Ya estamos estando en la ciudad, queremos andar a 100 km entre la ciudad y eso no se puede, pueden ser las multas y Andrés Llora. Gracias. 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 Aca. El viajecito. Espero que les haya gustado. Recuerden. Vamos a continuar con la serie. Dejen sus ideas. Dejen sus comentarios. Que eso ayuda un montón. Me ayuda a mi. Ayuda a crecimiento canal. Y a ver el contenido que ustedes también quieren que yo genere. Así que voy cerrando por acá. Recuerden todos los mods utilizados para esta serie. Los encuentran todas en la descripción en este video. Les mando un saludo. Y nos estamos viendo en el próximo video.